Un rastro de luna En el río Ilumina dulcemente El canto mío Me despierta Y vuelvo a ser de nuevo niña Besiéndome a la orilla De algún sueño Ese rastro de luna En tu mirada Me recuerda quién soy Como si nada Un antiguo resabio Que no acaba Una chispa de infinito Enamorada Luna de agua Espejo de mí Escamas de plata Tu luz en el río Me invita a mirar Más allá de mí Hundiendo mis pies en el barro Soy aves surcando el azul Silencio sonoro de luz La noche canta En mí De río en mi sangre Es un duende travieso Que me llama A jugar para siempre En los jardines más secretos Que me dicta Que me dicta Tu mirada Luna de agua Espejo de mí Escamas de plata Tu luz en el río Me invita a mirar Más allá de mí Hundiendo mis pies en el barro Soy aves surcando el azul Silencio sonoro de luz Silencio sonoro de luz Luna de agua Espejo de mí Escamas de plata Tu luz en el río Me invita a mirar Más allá de mí Hundiendo mis pies en el barro Soy aves surcando el azul Silencio sonoro de luz Silencio sonoro de luz Silencio sonoro de luz La noche canta en mí Silencio sonoro de luz Gracias por ver el video